Música No siento barriado de lujo, cuento al sur Por eso tengo el corazón mirando al sur Y es como la brecha en la cordera Las manos limpias, quedando muy allá En esa infancia la temprana me cortó Después la vida, mi camino me tendió Y surfe del mar nace del caúl Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jardín Una sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la granilla de estar al sol Mi barrio fue vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui Con la emoción y con la fronza Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La feo de la ciudad de mi barrio llegó en fin Será por eso que en todo mundo me fui La esquina, el almacén, el viverío Los reconozco yo, algo frío Y ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en este punto Calvidad Conviendo a la viñez Desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jardín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la granilla de estar al sol Mi barrio fue vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui Con la emoción y con la fronza Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Gracias por ver el video Gracias por ver el video